En este video tutorial voy a explicar como usar la herramienta InScape que es este programa Este programa que ya tengo instalado, les va a servir a ustedes para trabajar si quieren hacer su chasis en acrílico Entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar la hoja Si ustedes van a hacer corte con la cortadora láser, las dimensiones que maneja la cortadora es de 30 por 20 30 de largo por 20 de alto, entonces para configurar ese tamaño nos venimos a archivo Y después aquí donde dice propiedades del documento Aquí en propiedades del documento veo que está en formato A4 Lo puedo dejar así, solo que en milímetros le voy a poner centímetros Aquí donde decía MM, ya le puse CM y la voy a poner horizontal Porque la cortadora láser trabaja en horizontal Entonces tiene un ancho de 30 centímetros, vean que aquí ya lo puse en centímetros Por 20 centímetros, sería lo primero Poner 30 por 20, aquí no hay un botón de aceptar Entonces solo cierro la X y ya tengo el tamaño del área de corte de la cortadora láser Muy bien, habiendo hecho eso, entonces tendríamos que comenzar a dibujar los trazos Hay varias herramientas del lado izquierdo La herramienta que les recomiendo es la que se llama curva de Bessier Que sería esta, la curva de Bessier Porque me permite hacer trazos y después me permite corregir trayectorias Por ejemplo, voy a dar clic aquí, suelto Clic aquí, suelto Clic aquí, suelto Clic aquí, suelto Y regreso ahí mismo donde empecé O sea, tengo que cerrar el ciclo, el loop Le doy clic otra vez aquí donde empecé Y vean que ya me dibujó esto Muy bien Me voy a pasar ahora a mouse Porque si no, sigo dibujando en curva de Bessier Entonces me voy a pasar a mouse Y entonces voy a borrar esto Como que borrar una imagen o con la tecla suprimir Y entonces ya estando un mouse, ya puedo mover Lo que acabo de dibujar Le voy a quitar el fondo Para eso aquí en objeto y donde dice rellenos y bordes Si en objeto y rellenos y bordes Aquí me aparece esta paleta de colores Que es el relleno Vamos a trabajar en RGB Aquí donde dice color uniforme Vamos a trabajar en RGB Que serían los colores de rojo Verde y azul Que es la vista que nuestros ojos tienen Que sería RGB Entonces es la que tenemos que dejar Aquí tengo un color de relleno Aquí tengo un color de trazo Entonces tengo tres pestañas Miren, color de relleno, color de trazo y estilo de relleno Entonces el color de relleno Yo lo voy a quitar dándole clic en esta X Esta miren Y ya no tiene color de relleno Solo tiene color del trazo A veces pasa que ni el color del trazo Aquí le quité el color del trazo Entonces ya no se mira nada Le voy a poner color de trazo Aquí miren Puedo elegir Sería la opción del color uniforme Porque tenemos degradados Y tenemos más colores que no nos van a servir Tiene que ser el color uniforme Para la cortadora láser Entonces si yo quiero realizar un corte Tengo que tener en color rojo Pero todo el rojo El rojo lo tenemos aquí en la paleta de R Que sería red Entonces yo puedo poner 145 de rojo Y aquí me lo está poniendo rojo Pero no todo el rojo Sino 145 Y si yo quiero cortar con la cortadora láser Tengo que tener en 255 Que sería todo el rojo posible Otra cosa importante Es no tocar aquí en la letra En el alfa El alfa es la transparencia Miren Entonces la transparencia Tiene que tener 100 O sea nada de transparencia Aquí no le vamos a tocar nada Entonces si yo quiero hacer un corte Lo tengo que poner En rojo Pero todo el rojo Si Si yo no quiero cortar Si yo solo quiero Que grave Tiene que tener negro Y el negro es 0 en rojo 0 en verde Y 0 en azul Muy bien Entonces voy a imaginar Que aquí voy a hacer un corte Voy a poner todo el rojo